¿Vosotros sabéis ese típico amigo que se le da absolutamente mal todo, tiene mala suerte en todo y es objetivo de Buri por su nivel de incompetencia? Vale, pues ese soy yo, se me da mal absolutamente todo, sobre todo los juegos de tiros, ya sea CSGO, Battlefield, Overwatch, Call of Duty, da igual lo que sea Y yo estoy harto ya de esto la verdad, estoy harto de ser objetivo de burla de todo el mundo Mirad coche, mirad coche, mirad coche, mirad coche Y es que no fue lo enfermo Hay que pensar chavales, hay que pensar No pensáis, no pensáis, no pensáis Que mierda de arma colgado, que mierda de arma Fácil que sería meterle un tiro ahora mismo a sentir la cabeza A mí más gorda, a ver Uff, tengo una alca- Yellow man, you're fucking retarded bro Estás enfermo, eh, gordo Pa' qué? Mío, Dios mío, Dios mío Nick, puedes parar de ser tan negativo por un momento No, pero no, no puedo, no me dejas Entonces decidí descargarme e inbox E intentar mejorar mi precisión Después de varios días entrenando y practicando Este es el resultado de tan duro trabajo Espero que se note ¡Suscríbete al canal! Gracias.